hola qué tal mi nombre es manuel ruiz soy abogado y soy asesor senior e investigador de la sociedad peruana de derecho ambiental soy también miembro de la alianza para la residencia climática rural en américa latina y el caribe y trabajado en el documento política resiliencia climática rural en américa latina una reseña de experiencias este es un documento en el cual hemos intentado sintetizar los principales instrumentos que la gran mayoría de países latinoamericanos han elaborado y aprobado de alguna manera que tienen vinculación con lo que significa la resiliencia climática rural en realidad no hay muchos documentos sobre resiliencia climática rural específicamente sin embargo todas aquellas estrategias leyes regulaciones planes de acción que abordan temas vinculados por ejemplo a cambio climático adaptación vulnerabilidad mitigación tienen en muchos casos referencias específicas a lo que significa la resiliencia climática como uno de los valores esenciales que tienen muchas de las comunidades especialmente para adaptarse a lo que significan las presiones que cambio climático impone entonces espero que que lo disfruten y muchas gracias muchas gracias ah 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 Gracias por ver el video.